Vamos a ir a ponernos la vacuna A ver, ¿cómo está? Haz la prueba, Indy Bueno, a ver ¡Se ha pegado! ¡Hola, Indy! Mira, Julen, cómo está pendiente mía ¿Quién hay aquí? Mira, Julen, qué guapo está Bueno, chicos El vlog de hoy va a ser un poco diferente, ¿vale? No sé, va a ser un poco como más rutina de familia Pero una rutina rara Vamos a ir a ponernos la vacuna, ¿vale? Vamos a ponernos la vacuna, tanto papi como yo La vacuna del COVID Yo tengo que decir, ok, también he puesto la primera dosis, ¿vale? Yo no me he aceptado nada, no me he puesto mala Y papi, pues, es la primera dosis que se va a poner Y aquí tenemos a los niños Súper tranquilitos porque están viendo una serie En fin, que papi ha ido a coger el coche Que lo tenemos en la cochera Y mientras tanto, pues, estamos aquí nosotros esperando Yo le he dicho a ellos que vayan ya apagando la tele Y que se vayan poniendo para afuera Porque ahora papi empieza a pitar con el coche Y no me gusta que tenga que esperar tanto Bueno, vamos a hacer dos pruebas en este vídeo Vamos a hacer la prueba esta que hay De cuando te ponen la vacuna del COVID Que te ponen ahí en el brazo Una cuchara misma, pues, te la ponen en el brazo Y se puede ver, según ha salido en TikTok Que ha estado en tendencia Sé que ha pegado en el brazo Después de la vacuna Nos lo haremos tanto papi como yo A ver si a algunos de los dos se nos queda pegado Y otra prueba que vamos a hacer es que se va a poner Indy atrás con Julen Y yo de copilota con papi porque ya está grabando A ver si Julen aguanta con Indy atrás O me tengo yo que cambiar Estamos en el coche, ¿vale? Y Indy está ahí atrás al lado de Julen Y vamos a comprobar a ver cuánto dura Julen Sin mí a su lado, ¿vale? Acabamos de subirnos A ver, ¿cómo está? Indy Está muy calladito Mira cómo ha mirado la cámara Julen, mira Está ahí ríos aquí y le traen una cosa Bueno, Julen ya es súper mayor Julen es súper bueno Ya no llora con nada Antes era muy chico y también quería que mamá estuviera con él ¿Te acuerdas? Y no podía hablar No podía hablar ¿Quieres un bebé? No, mucho Julen como le he tirado los pelos a Julen Y le asiste en la cara Julen, no ¿Estáis escuchando ya a Julen? Bueno, pues llevamos dos minutos llevamos dentro del coche Y ya está empezando a llorar ¿Qué pasa? Bueno, pues nosotros lo pasamos muy mal cada vez que vamos de viaje Porque Julen siempre hace llorar Yo la táctica que busco es que le ponga lo mejor móvil Pero es que no se calla con el móvil No sabemos qué solución podemos darle Si alguien, por favor, se encuentra en nuestra situación Y ha encontrado la solución Ponedlo en los comentarios Porque es un caso Vamos Es que no se puede viajar con él Mira ¿Ves? Ya está llorando Julen Me mira Hola Bueno, pues veis Hemos tenido que parar el coche aquí Donde primero hemos podido Y me tengo que cambiar No se puede No se puede Venga, ven Ya Ya está, veis Ya se la ha quitado todo Pero es que en brazos no te puedo llevar Bueno, nos pararemos ahora aquí un ratito Le daremos un poquito de comer Una poquita teta, ¿vale? Y ya está Y ya cuando se calme Pues arrancaremos y Y vamos a pinchar Bueno, acabamos de llegar ya Al consultorio, ¿vale? Y Julen, pues mira Lo que tenía era sueño Ya se ha dormido Ha sido cogerlo yo en brazos Y en menos de un minuto dormirse Y nada, vamos ya A vacunarnos Bueno, a ver qué quiere Dilan ¿Qué quiere ir al parque? De que ahora vamos un ratito No sé si nos van a dejar de grabar Bueno, vamos Lo intentamos Si no nos dejan de grabar Te va al parque con él, ¿no? Venga, vamos Mientras mi padre está en 15 minutos Esperando para la vacuna Pues yo voy a llevar A mi hermano al parque ¿Qué sí, Dilan? Ya hemos llegado a casa ¿Vale? Y mira Julen, todo lo que tenía Era sueño Ha venido todo el camino Dormido Vamos a esperar Que venga papi, ¿vale? Que ha ido a encerrar el coche La cochera otra vez Y cuando venga Pues contaremos nuestra experiencia ¿Vale? Aquí está Indy viendo la tele Y Dilan por aquí ¿Qué os ha parecido el viaje? Mucha calor, ¿verdad? Ellos vienen muy cansados ¿Por qué hemos ido todos al médico? Pues porque Nosotros siempre dejamos A los niños de casa Mis padres Y ahora como no están En casa Pues lo hemos tenido que llevar ¿Qué pasó la otra mañana Que Dilan despertó Y no estábamos nosotros? Ah, que se pasa llorando Todo el rato llorando Toda la mañana llorando Y digo Pues ya no pasa esto más La próxima vez donde yo vaya Venís conmigo Y es el motivo Por el que han venido Todos al médico Ya se ha despertado Yure Sus sueños son de Diez minutos Bueno Y ya ha venido papi también ¿Vale? Y están preparando La comida de hoy Mira lo que vamos a comer ¿Ves? Mulo de pollo Mulo de pollo Pero no me gusta ¿Por qué no? ¿Y a ti te gustan, Dilan? Los metemos en su bolsita Y los metemos en el horno Y están buenísimos Yulen todavía no come pollo ¿Qué no, Yulen? Ya vamos a empezar a darle comida Porque tiene muchos dientes Y bueno papi Cuenta tu experiencia Con la vacuna Pues nada ¿Está dolió? No, nada Me ha dicho la médica No te dolerá Con el chorro de tatuaje Cristiana Creo que te dé miedo Las agujas Digo no ¿Pero te han derrado El pinchazo? Nada Yo es que No me enteré Nada, nada, nada Ahora la verdad Que sí me he enterado El pinchazo Porque me notó La aguja Pero la primera vez Nada, nada, nada Y bueno Voy a llamar a Indy Porque vamos a hacer La prueba esta tan esperada La prueba esta tan famosa De TikTok Y de todas las redes De que te pones una cuchara Y a ver si te queda pegada En el brazo No sé A ver Indy ¿Vamos a hacer la prueba? Vale ¿Quieres la cuchara? Venga Ándola tú Venga Haz la prueba Indy Coge una cucharita ¿Y tú crees que no es la verdad? No sé Que por cierto me duele Ya te ha quedado ¿Ya te ha quedado? ¿Ahora no sabemos dónde es? Que no, toca Toca aquí Esa cuchara es muy grande Coge otra que pese menos Esa del mismo peso se cae Aquí arriba Te tengo un par hinchado Aquí, mira Sí, sí Ahí Bueno, a ver A ver ¿Se cae? Claro que se cae Bueno, pero hay otro método Vale Que no es cuchara A ver, intenta otra vez ¿Dónde llega? ¿Dónde llega? ¿Dónde llega? ¿Dónde llega? Hace como imán, ¿no? No, vale Bueno, chicos Voy a coger yo Y voy a probar Un truco Y me voy a quedar con ellos Porque yo creo que Que eso no es una realidad Entonces voy a coger Una moneda Y le voy a decir Que prueben con la moneda ¿Vale, Julen? Tú serás mi cómplice Voy a dejar aquí a Julen Voy a coger la moneda Me voy a untar Un poco de agua Para que se quede pegado Ellos están en la cocina Mientras Y, a ver Yo creo que esto No se pega, ¿no? Bueno Yo tengo aquí la pegatina Esto sí duele Bueno ¡Hala! Se me ha acabado ocurrir Que con el pegamento De eso ¡Mira! Con el pegamento Que tenía Se ha quedado ¡Chicos! ¡Que sí se pega! ¡Mira! A ver ¿Aló? Mira, Indy Se ha pegado Que me duele Que me duele No muevas tan fuerte Mira Pégala, pégala ¡Oh! ¡Que se queda! Tienes que hacerlo justo aquí Que es donde me han pinchado Justo donde me han pinchado ¿Y si hay por esto? Ahí ¡Ay, mi drone! No, 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 no Yo lo estoy apretando ¿Vale? Es que me duele ¡Mira! Mira, ya lo vamos así A ver Que se queda de verdad ¡Vamos a un tisto! Yo pongo aquí No se queda Ahora lo pongo aquí A ver Ponte tú Mira aquí Esta tiene la señal Aquí de la tirita De verdad Tiene ahí ¿Ves? Bueno, ¿tú sabes por qué? Porque yo hacía la segunda dosis Y el espectro lo hace a lo mejor Cuando ya la tienes todo Sí Vamos a un tistón, ¿no? Que no se te pega Y a mí sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo sé también Porque te acabas de quitar la tirita Claro Y el mismo pegamento Y por eso es difícil Claro Claro Por eso corre Vamos a un tisto Y engañamos también Nosotras a la gente ¡Wow! Esta pesa mucho La cuchara pesa La cuchara pesa No sé yo cómo lo hace la gente Bueno, aunque India Ya ha descubierto Casi por el pegamento Pero al principio Te lo ha creído ¿A que sí? Sí, te lo ha creído ¿En serio? Bueno, vamos a un tisto Ahora, ¿vale? ¿Vale? Pasar por nuestra cuenta de TikTok, ¿vale? La dejamos por aquí. Y ahora sí, te despedimos este vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vlog! Es una locura el día de hoy lo que nos espera. ¡Indy! ¡Indy! Que me voy yo. ¿A dónde? Que te dejo aquí con todo. ¿Dónde está Yule? ¡Aquí! ¡Bien! ¡Todos! ¡Todos! ¡Toma! ¡Todo tal cual! ¡Y adiós! ¡Adiós!